Bueno, pues un saludo desde el cedro, no, del escolar, de la parcela escolar, algo así se llamaba, de acá del escolar, hoy sábado 10 de enero del 2024, saludos, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Bueno, pues miren, lo que es la naturaleza, un pepino, sabroso. Un pepino, otro pepino. Ahí está Don Peter. Te emocionas bien, ¿verdad? ¿Una mordidita? ¿Eh? ¿Quieres una mordidita? Miren, sabroso, ¿eh? Mmm. Ay, qué mal. La naturaleza. Lo rico del campo. ¿Quién diría que íbamos a andar otra vez por acá? Después de treinta y tantos años que dejé de vivir aquí, una vez más estoy aquí, disfrutando de estas delicias. La vida campirana es lo más hermoso que hay, porque se disfruta todo orgánico y al natural. Pepinos de la cosecha. Ah, esto es del guamuchal. Esto es de allá de ayer. Chom, chom. Digo, sí, de ayer del guamuchal. Que fui. Bueno. Ya no les voy a hacer tanto antojo, ¿eh? Porque les va a salir un grano. También, Don Peter, miren, disfrutando un pepino. Porque dice que la vida es un pepino. Un pepino es vida. Sí, pero este me lo ganó un insecto. ¿A poco? ¿Está comido de adentro? Tíralo, agárrate al otro, allá hay otro. No, deja que lo encuentre. ¡Ah! El gusanito, como que si fuera. Botana. Botana, hasta las patitas le vas a chupar. Mínimo, dijo Máximo. Mínimo, dijo Máximo. ¿Nos vamos, Peter? Sí. Órale, pues. Bueno, pues ya nos vamos. Pal cedro, ahí para arriba. ¿Quién se acuerda de este caminito? Miren. Ahí para allá. Bueno. Ya la milpa de Don Lolo. Miren nomás, qué chulada. Allá agarró zoom. Es que lo reinicie. Ahí está. Ah, qué buena suerte de fin, hermano. ¿Estás sabroso? ¿Te encontraste el gusanito ya? No. Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir, ¿ok? Allá está el río. Miren. Chulada. Desde el escolar. Para el mundo. Bueno, pues ya vamos saliendo de aquí. De donde estábamos. Ahí, miren. Ahí vamos ya por el caminito este aquí en el escolar. Ya vamos para el cedro. Miren, ¿se acuerdan de aquí? Aquí en las noches pasaba uno y era una oscuridad. Era una oscuridad tremenda. Estaba con el hijo de Don Chon. Fierísimo. Caramba. Mira, eso nomás porque no es parota. Si no, ya le hubieran dado para abajo. Este estaba... ¿Siempre ha estado ahí? Sí. Esa pochota. Aquí era la entrada, la subida, ¿no? Para cuando la había. Algo así. ¿Dónde estaba? ¿Por aquí? Ya ni me acuerdo. Un falsete, otro falsete, un falsete y otro falsete. Ok. Bueno, pues prosigamos. Miren, ¿se acuerdan de aquí? Aquí. Digan, sí. Sí. A la una, a las dos y a las tres. Sí. Sí. Aquí. Se llamaba el... ¿Ya viene mi compadre? Camichín. Ah, ya vienen. Ya nos tardamos. Ya nos tardamos. Vengase por aquí. Y aquí era el camichín. Un sapito, otro sapito. Un sapito, otro sapito. ¿Nada tampoco? Nada. Ah, qué carajo. ¿No ha errado nada tampoco ustedes? ¿No? ¿No? ¿Viene la chalaca? No, allá no. ¿Se oían al otro lado allá? ¿Al otro lado? ¿Qué, qué carajo? El escolar. Sí, allá. La vuelta del río. Ya fuimos caminando ahí entre las piedras. ¿Recuerdan los viejos tiempos? Pues, fianz a los caerinos. Pues, aquí este es el arroyo del Camichín. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los zarzales, ¿no? Me daban unas bolitas. Cuando estaban bien maduras, no las comíamos. Ah, ¿se acuerdan de estos merengenes? ¿Bien? ¿Biengenes o cómo? Una vez me puse a sacar... ¿No se llamamos merengenes, no? ¿Algo así? ¿Qué no se llaman así? ¿Ese es el de los merengenes? Una vez que me pongo ahí... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan de esas baladas? Eh... Ya, ya lo veo nada. Ya, ya lo hice claro. Ya volado. La subidita. Ah, la vista panorámica. Mira nomás, qué bonito. Un día estábamos en ese proyecto. Un día, aquí abajo... ¿Qué? Estábamos Donchón, Manuel... Manuel, el primo de usted, compadre. Ajá. Este... Y yo. Ahí en la... No sé qué andaríamos haciendo, ¿Cómo fue que coincidimos así, ahí, pero... Ahí estábamos los tres. ¿Cuál es Manuel, el primo? Manuel, el hermano de Chabela. No, yo no me acuerdo de esa gente. ¿A poco no lo recuerdo de ellos? Ni sabía que existía la gente. ¿A poco? Me acuerdo de Chabela en la Arizona, eh. No, pues un hermano de ella. ¿Van a clavar uno de ustedes ahí? Yo no. Mi compañero, nomás. No, yo no. No. Anduve ahí queriendo clavarla. Porque ella estaba en la edad de merced. Sí. Y me acuerdo que... Vamos llegando ahí, entrando al cedro. Sí. A la ciudad del cedro. La ciudad del cedro. A la metrópoli. La futura capital del mundo. La futura capital del mundo. Sí. Mira lo más. Con los pavimentados. Una. Dos. Tres. Cuatro. Van cuatro tales, eh. Uh-huh. Sí. Vamos a ver si. Vivió Felipe. Ojo, por el rabillito parreí. Yo aquí siete. Veintiocho. Yo noche conté como veinte. Veinte y diez. Es lo original. Van diez hasta acá. Diez del rabillito para acá. Ahí soñé yo una... Bien. Dos. Y aquí dos. Llegamos al cedro. Ahí en los dos. La escuela. Manuela arriba. Oce. Y la casa donde vivíamos nosotros. Otra es de la escuela. Quince. Juventino dieciséis. No. Seamos diecisiete. Y aquí la de don... Don Rafa. Don Ángel Ibarra aquí. Dieciocho. Diecinueve don Ángel. Mi abuelo. Abuelo don Ángel. Veinte. Mi apá veintiuno. La de don Nico aquí enfrente. Rafa veintiuno. No, ya está. Ahí está. Ahí está. Aquí vivía dos. Don Nico ahí. Juan veintitrés. Vigilio Gonzalo veinticuatro. Miguel veinticinco. Don Nico veintiséis. Pues subimos. Estaba el pringue veintisiete. Antes subimos el pringue. Estaba... Gordiano. Gordiano, sí. Allá abajo. Chegó. Goña Santos veintinueve. Lo... Otra más. Juanillo aquí vi. Ah. No, pero... Treinta. Sí, la Goña Santos enseguida estaba otra. Ah, lo Rafa treinta. Es una casita. Sí. Y luego Hernán treinta y uno. Y nosotros. Y damos vuelta por allá. Y luego ustedes treinta y dos. Cabrón. Pero... No, pero nunca estuvieron esas treinta y dos casas habitadas al mismo tiempo. Sí, no. Bueno, pues llegamos al cedro una vez más. Desde allá de la... De la parcela escolar. Abajo. Bueno, pues así luce el cedro. Hasta voy a ir allá donde yo vivía. Y por esa calle para allá. Para allá vivía yo. Ya vivíamos, pues. Hasta voy a ir para allá. Bueno, ya en los otros videos que filmé. Está allá todo el ranchito. Ok, para que lo miren. Bueno, ya van diez minutos. Y ahí. ¿Quieren salir? No quieren. Bueno, y ahí está la pantera. Miren, donde veníamos. Bueno. Había un gentillal. Están sacando la cuenta. Y pues sí, en realidad sí. Era mucha gente la que vivía aquí. Ok, bueno. Con esta toma me despido. No, no. 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 No, no. Gracias.